En el marco de las diversas actividades que viene desarrollando la Cátedra Libre de Extensión de nuestra Universidad, el 24 de agosto en la Facultad de Trabajo Social y el 25 de agosto en la Facultad de Ciencias de la Salud, se desarrollará un taller de curricularización de la extensión universitaria. Ese taller va a ser llevado a cabo por Daniel Herrero, que es un docente invitado de UNICEN, y por Daniel De Michele, Alejandra Blanc y Gretel Ramírez por nuestra universidad. Está dirigido a los equipos docentes, está dirigido a los equipos de extensión, a los alumnos de nuestra facultad, y la idea es fortalecer las prácticas de curricularización dentro de nuestra universidad. Acompañando este taller, también me parece importante resaltar que hay una nueva convocatoria a proyectos de curricularización, que tiene cierre el 21 de agosto, se puede presentar un proyecto por unidad académica, y está abierto y ya se pueden cargar las iniciativas en el portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!